Estamos ya en la tumba de la niña Rebeca. Como pueden ver, es una tumba antigua ya. Está llena de juguetes. Hay peticiones, hay gente que, como se dice, miren, aquí había ahorita unas personas, son sanadores o curanderos los que van allá. Nada más me vieron y corrieron. No sé si los alcanzan a ver allá. Están de aquel lado. Pero bueno, yo no vengo a perturbar a nadie. Solamente vengo a hacer un pequeño reportaje. Como les dije ahorita, la niña Rebeca, hija de un vigilante de, pues ya hace tiempo, vigilante del panteón, perdón, nieta del panteón, nieta de esta persona y que, según dice la leyenda, todavía se aparece en este lugar. A cambio la gente, pues le da dinero, le entrega las llaves, entra al lugar y automático, pues, el dinero dicen que lo encuentran en esta tumba. ¿Qué es esto? Bueno, un presente. Miren, ahí está el dinero. Hay dinero ahí. La gente le deja dinero. Les repito una leyenda de este lugar. Recuerda, estamos aquí en uno de los panteones más antiguos en García, Villa de García. Lo que me llama la atención, ¿qué están haciendo esas personas aquí? Estaban haciendo un ritual o algo. No más me vieron y corrieron. Qué curioso. Ahí está la otra parte del panteón antiguo. ¿Qué son salteros? Mírenlos, allá están. Bueno, vamos a seguir recorriendo el panteón. Es un panteón muy grande. ¿Qué podemos encontrar aquí? Miren, esta es una tumba igual, muy antigua. ¿Esta? Miren nada más lo que hay. Ponen algunas personas aquí. Dice, satánicos no acabarán con nosotros. Ay, gente. Gente que no tienen nada que hacer. Nosotros seguimos recorriendo el panteón. Me llamó la atención, ¿qué estaban haciendo estas personas aquí? Era una persona llena de collares en el pescuezo, en el cuello. Habrán sido santeros, habrán sido fidencistas, sabrá Dios. ¿Y por qué estaban en la tumba de la niña Rebeca? Esa es otra incógnita que me llama la atención. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, es un panteón muy antiguo, la verdad. Llevando, pues esta, llevando este pequeño recorrido. Estamos en Villa de García, panteón municipal. Hay muchas tumbas. La verdad ha crecido mucho este panteón. Ahorita los voy a llevar a la zona antigua. Suscríbete al canal Cita de Ultratumba, llevándote a ti recorridos. Ya pronto se acerca el día de brujas, día de Halloween. Espera sorpresas en el canal. Saludos cordiales a todos. Bueno, corto la transmisión, en un momento regresamos. Saludos cordiales a todos.